Sobrecilleron a los funcionarios, Macri, Montenegro, Chaín, la Ministra de Salud, a los dos comisarios principales, a la Vidal, y procesaron a los trabajadores, es decir, transformaron a las víctimas en victimarios. Es decir, al compañero Horacio Melnick, a la compañera Karina Maloberti, a la compañera Alén, Díaz Alén, a la compañera Rebollo, Resistencia a la Autoridad, una caución de mil pesos, y al compañero Daniel Catanano, Secretario de Organización de Ate Capital, Resistencia a la Autoridad y Robo, con una caución de dos mil pesos, es decir, que están procesados. Bueno, esto demuestra que el juez López es un juez que responde a los grandes grupos económicos, a las corporaciones políticas, y es parte de ese segmento de la justicia, que está vinculado a la dictadura, vinculado a los sectores más reaccionarios de la sociedad, porque se trata de judicializar la protesta social. Los trabajadores, el día 26, estamos defendiendo el hospital público gratuito, estamos defendiendo un efector de salud, que era Talleres Protegidos, el taller número 19, que fue derribado por el gobierno macrista. En este caso, la justicia parece un ojo solo, y mira para el lado que quieren. Efectivamente, lo que están defendiendo son los intereses de los más ricos en contra de los intereses de los trabajadores y el pueblo. Nosotros planteamos para la semana que viene ir todos a la audiencia pública que se hace en el Teatro de la Ribera, donde van a querer empezar a discutir de nuevo el edificio gubernamental, y también tenemos para el día 20 una movilización acá en las puertas del taller para denunciar la situación que está pasando en el Borda y en todos los hospitales. Es una falta de respeto hacia los que estuvimos el día 26, a lo que ha visto toda la sociedad, que ha sido una represión de una magnitud desproporcionada, la cual uno no ha visto en otros momentos del país. Por lo menos yo que soy más joven, nunca había visto una represión así, y que las personas que fueron las que dijeron la orden de la represión hayan quedado absueltas de culpa de cargo es algo que nos indigna como trabajadores, nos indigna como trabajadores de la salud también, porque hubo muchos pacientes que también fueron heridos ese día, hubo algunos que han recibido más de 20 balazos de goma. ¿En tu caso? En mi caso yo también recibí un par de balazos de goma en diferentes partes del cuerpo, y eso hace que uno se indigne más, que vea que la justicia aquí en la ciudad no está funcionando como corresponde, que, como te decía antes, que las personas que han sido las responsables de esa represión queden absueltas, que hayan tirado abajo un dispositivo en el cual los pacientes se rehabilitaban, también hayan quedado sobreseguidas, es algo que indigna tanto a los trabajadores, a los pacientes, y estimo que también a la sociedad en general. Por eso es que nosotros, como bien dijo Marcelo antes, repudiamos enérgicamente este fallo del juez López, que lo que hace es avalar la impunidad con la cual se mueve el gobierno de la ciudad y con el cual están vaciando la salud pública.